Este esqueleto de edificio que aprecian es la nueva sede de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad del Valle. La falta de recursos tiene paralizada la construcción desde hace 14 años. Estudiantes de Artes Visuales, Música, Arquitectura, Diseño y Comunicación Sociales han afectado. José Vicente Cabezas, ¿qué dice el rector por este elefante blanco? Evidente. Diana, Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle del Cauca, asegura que son más de 40 mil millones de pesos los que se necesitan para poder terminar en su totalidad esta estructura que pertenece a la Facultad de Artes Integradas. Sin embargo, estos recursos superan con creces la cifra que se invierte por parte de la universidad en administrar el funcionamiento de más de 100 edificios en 11 de sus sedes. La última intervención que Dayana recuerda en esta estructura fue hace cuatro años, cuando sus paredes se pintaron de gris como la obra misma que afecta las labores académicas en el campus. Visualmente es malo, además como que deberíamos tener espacios como talleres que nunca se han terminado. Pasillos, cafetería y suelo se convirtieron en lugar de trabajo para la Facultad de Artes Integradas que espera hace 14 años el fin de esta construcción, que evidencia el déficit del alma mater que supera los 30 mil millones de pesos. En este momento el presupuesto aumenta solo con el IPC y el dinero se va solo para funcionamiento y esto termina siendo no prioritario, pero pues miremos las consecuencias que tenemos en la universidad. Terminar el proyecto que solo ha recibido horas de readecuación implica una inversión de 40 mil millones de pesos, valor que supera con creces la inversión en infraestructura para 100 edificios en 140 hectáreas de campus. Uno no se puede dedicar a terminar solo un edificio cuando tiene 11 campos y mil necesidades. 13 mil millones de pesos fueron apropiados para avanzar en 2019 con dos etapas más de la construcción, afectada por la insuficiencia económica que representan transferencias como el recaudo de la estampilla Pro Universidad del Valle. Cabe notar que el único espacio que funciona dentro de toda esta estructura que contiene dos edificios es un auditorio con tecnología de punta y de última generación. Sin embargo, pues todavía no se plantea si se puede dar a funcionamiento mientras los estudiantes podrán ver algún día terminado este edificio de la Facultad de Artes Integradas. Es la información que se registra en Cali, Valle del Cauca. José Vicente Cabezas, Noticias RCN. José, gracias.